Se presentaron siete postulantes, el día jueves 24 a la mañana se les realizó una evaluación online y bueno, de esa evaluación que participaron los siete, quedaron dos, dos seleccionados que son Juan Pablo Yeuna y Mazuco Paniza. En realidad lo realiza la empresa Huawei, la idea de ellos es capacitar a los alumnos de las distintas carreras de ingeniería del país, en todos los productos TIC que ellos comercializan en nuestro país y en el mundo y en sus tecnologías también. Yo estimo que más que un entrenamiento o capacitación, hay también un tipo de selección de futuros profesionales de esta empresa porque hacen una gran inversión en capacitar a diez estudiantes y bueno, supongo que mirarán el perfil de los estudiantes que capacitan y a la vuelta de este entrenamiento, de esta capacitación, seguramente tendrán diez posibles personas para trabajar en su empresa, es lo que estimo yo. Esta planificada para el segundo cuatrimestre y es en China, ellos viajan, tienen los primeros días, hacen un poco de conocer la cultura de China, los llevan a las ciudades más importantes y después los últimos siete días son más intensos de capacitación. ¿Y qué implica para la facultad que dos estudiantes de esta carrera de ingeniería y telecomunicaciones resulten seleccionadas para este tipo de actividades? Es un honor, o sea, ojalá puedan ir los dos porque les va a ayudar a estar más acompañados y para nosotros implica un desafío y es una alegría que puedan estar a este nivel, a esta altura y puedan llegar a ir a participar de este entrenamiento porque seguramente después vamos a tener alguna devolución y vamos a entablar otro tipo de contacto con esta empresa.